Estábamos trabajando en la oficina de INE, aunque dicen que no trabajamos, y hemos visto a un señor que estaba echando un líquido por las escaleras, y le hemos preguntado que qué era, y nos ha contestado que un líquido por la carcoma. Entonces, como las escaleras son huecas, ha empezado a bajar el líquido, y cuando ha terminado de echarlos, ha subido a las escaleras y ha prendido fuego. Así que fíjese lo que ha pasado.